Onda UNED Imagen y sonido hasta donde esté Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED Hasta donde esté Un espacio de la UNED Acortando distancias Acortando distancias y seguimos viajando a través de las conversaciones por los diferentes países de América Latina que están en este Congreso Cietic Costa Rica 2023 y en este momento, vea, si usted se quiere tomar un buen vino le invitamos a viajar hasta la provincia de San Juan en Argentina y de ahí viene Don Américo Sirvente Don Américo, que trajo el vinito y todo para invitar aquí a la audiencia Con este cambio que hubo después de pandemia de los transportes ¿Qué es lo que podías llevar? Ya no ha dejado tener el vino No, si lo dejan pero hay que llevar en bodega y cuesta Claro Cuando llega aquí el vino es muy, muy caro Más vale comprarlo en algún... Que afortunadamente los vinos nuestros se venden a nivel mundial así que se pueden conseguir Sí, así que vaya al súper, busque un vinito que diga San Juan Procedencia San Juan o Procedencia Mendoza porque también es San Juan Mendoza es de Argentina también y producimos vino y nos... Digamos como que tenemos algunas discusiones de cuáles son los mejores Siempre pasa, siempre pasa que ni le digamos a la gente de Los Santos cafetera que a dónde es el mejor café no dice, no, eso está rasudo, está naranjo Pero bueno, hace poco estuve en San Vito y me llevaron a un lugar en donde vendían cafés muy particulares y llevé en granos porque tengo un hijo que fabrica cerveza Ufa Y he hecho una cerveza negra con granos de café de aquí de Costa Rica Así que... O sea, imagínese Cerveza es espectacular Imagínese hasta dónde llegan esos granos de San Vito de Cotobrus No me acuerdo el nombre pero tiene una ye por ahí más un nombre raro el café pero es un café de Colombia de Costa Rica Sí, sí, porque si no imagínese imagínese entonces no Todo se nos Todo se nos También me dice ¿Cómo no traje café? Cada vez que viajo llevo café de cada lugar Excelente, excelente Pero bueno, Don Américo como ya ustedes habrán visto Don Américo Sirvente de la Universidad de San Juan en Argentina Este... Es un hombre muy afable y es una persona que siempre nos habla de la contentitud Sí Cómo podemos utilizar el buen humor la alegría como estrategia de neurociencia O sea, tiene por supuesto un trasfondo científico Sí Para enseñar mejor Así que cuéntenos Don Américo un poco lo que usted vino a conversar por acá en Costa Rica El concepto En realidad tenía venía a hablar sobre inteligencia artificial pero desde que presenté el tema hasta ahora ha cambiado tanto que tenía miedo de que lo que fuera a dar fuera demasiado viejo Digo, en tres meses el mundo ha dado vuelta Ha dado vuelta La verdad es que ha influido mucho Está preparada lo mismo Es muy posible que si queda un hueco por ahí la vamos a dar Pero el tema que siempre llama la atención es esto que tiene que ver con la disrupción en el aula Cómo romper el aburrimiento en el aula y cómo hacer que un componente que es la risa la carcajada el estado el bienestar influyan para que uno aprenda mejor Bueno y cuando yo daba clases y era jovencito teníamos un grupo de amigos que éramos todos jóvenes y dábamos clases muy dinámicas y alguien alguna vez me dijo ¿Por qué no contás cómo haces para que la clase porque los alumnos se quedaban en clase o sea una cosa que era rara Sí, sí Sonaba la campana el recreo decían no Y sí, claro Y sí Y lo mismo me pasaba en los congresos Yo iba a los congresos y hacía unos congresos dinámicos daba conferencias muy dinámicas entonces les llamaba la atención y entonces empecé a investigar qué sucedía en el cerebro cuando uno está contento y a partir de ahí armé una conferencia que tiene que ver con las cosas que yo hacía pero con el fundamento científico detrás Y ocurre que hay muchos estudios yo me he basado mucho en uno de un tal Richard Weisman que es de Inglaterra en donde una universidad de España la toma un video que habían hecho ellos y arman una explicación basándose en lo que sucede en el cerebro y qué hormonas se generan cuál es la digamos el químico que se libera cuando uno está contento entonces ¿qué es lo que hago? en mi conferencia voy haciendo aplicaciones de eso o sea hay algunas hormonas que se generan cuando uno está bailando y lo que hago es justamente arranco mi conferencia con algo que nos permite relajarse primero y luego pongo un tema por debajo hace rato escuchamos acá en el estudio de Onda Uneda a lo lejos las notas de Despacito esa canción tiene una clave ahí que me contaba usted tiene una clave en el primer minuto minuto y medio hasta el segundo Despacito que es lo que usamos logra que tu corazón lata hasta 125 latidos por minuto que es el estado en el que uno tiene ganas de bailar porque el tema va empezando muy si lo has visto o lo escuchan muy despacio hasta que en algún momento uno está bailando y se está moviendo bueno todo eso lo integro y cuando se produce el segundo Despacito lo corto entonces ahora genero otra cuestión que tiene que ver con la angustia o sea venían muy bien venían bailando venían todos contentos y me la quitaron me la quitaron entonces quedan que va a contar este loco y ahí empiezo a contar que es lo que ha sucedido en el cerebro y luego y porque en un congreso me pusieron Despacito y pongo y los bailan y bueno luego los hago sentar y les empiezo a explicar cómo sale del trabajo cómo qué cosas tendríamos que tener en cuenta y luego pongo algunas bromas algunos chistes en donde no hablo sino que lo tienen que leer y les digo hay cosas de estas que a los tres minutos les van a producir efecto otras a los siete otras a los tres a las cuatro entonces voy poniendo esas diapositivas la gente mira y yo les pido cuando se está filmando yo les pido que apunten a la cara de la gente porque al tercer segundo la gente ríe en el primero en el segundo a los siete segundos carcajea está bien entonces a medida que va viendo el chiste y lo más interesante es que cuando vos ya logras un estado de bienestar lo próximo que viene es cualquier pavada y uno se ríe entonces con todo eso les explico y después les paso vídeos en donde les explico qué pasó en el cerebro y entre las cosas que pasó es que se generaron una sinapsis se dispararon hormonas algunas de esas hormonas si uno en la vida cotidiana las puede lograr y las puede activar o puede mejor dicho simularlas a través con las drogas y yo cuento que esas hormonas también se pueden lograr haciendo algún tipo de actividades físicas como bailar como cantar como reírse como carcajear etcétera como caminar haciendo gimnasia entonces cada una de las hormonas estas tiene algún efecto una de ellas es por ejemplo dormir bien pero además felicitarse a sí mismo o sea cuando uno logra tiene un logro y un objetivo felicitarse a sí mismo estar en paz consigo mismo vez en cuando hacer una mirada instructiva y eso cómo funciona don Américo me veo no sé al espejo cuál es el momento que me puede ayudar a felicitarme no por ejemplo para algunos casos si vos haces gimnasia si vos te mueves y si vos estás en paz porque hay que estar en paz con uno mismo se genera un tipo de hormonas hay otras hormonas que necesitan el esfuerzo físico otras cosas por ejemplo abrazarse con la gente el abrazarse saludarse efusivamente el sonreír ya habilita para que se generen hormonas que te dan paz entonces mientras uno tenga eso funciona muy bien y algunas cosas por ejemplo yo recomiendo ayuda mejor mejora la digestión por ejemplo si vos ríes y carcajeas mejora la digestión entonces ¿qué es lo que hay que hacer? uno va a comer aunque coma o piparamente y demás lo que tengo que hacer es tener una sobremesa con gente agradable entonces mientras yo estoy en la sobremesa y me río y lo demás mi digestión se mejora con lo cual no tengo ni problema ni jaquecas ni dolores de cabeza inclusive hasta cuando uno por ahí se junta y toma algún trago o algo a mí me hacía muy mal el alcohol y descubrimos que juntándonos con mis amigos del secundario y nos juntábamos tres o cuatro días y nos hacíamos de comer y todo el día hablando de anécdotas y cosas que habíamos hecho no nos hacía mal la comida entonces comían el bife lo que comiera o lo que tomaras lo digerías bien porque estabas en un estado relajado el cuerpo no reaccionaba ante esto y así con con distintas cosas entonces hemos hecho mucho de eso y y claro yo lo que hice es investigar qué sucede en el cerebro les cuento a la gente le digo mire la mejor sinapsis está y sabes en dónde influye en la creatividad cuando vos estás vos largas un concepto y vos unido al humor te queda más tiempo en el cerebro dando vueltas entonces vos recuerdas mejor algo que te que te ha llegado por la vía del humor y eso es un concepto que ya te queda está bien entonces lo transmites así y la otra es que uno cuando va a cualquier lado entra sonriendo si vos entras a un negocio sonriendo el empleado de ese lugar te va a atender con ganas ahora si vos entras a ese lugar con mala cara enojado y demás lo que va a tratar de hacer es evitarte entonces el tema está en que en la vida cotidiana y bueno ahí me hicieron una pregunta de qué pasaba si en algunos lugares por ahí no 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 participaba la gente le digo mire lo que hay que hacer es evitar la gente tóxica entonces si si una mujer tiene un marido tóxico y bueno hay que separarse hay que irse y si un hombre tiene lo mismo está también hay que separarse hay que irse entonces lo que le decía a las chicas sobre todo es que si están con un hombre tóxico se separa y que busque hombres que no sean tóxicos y si es más de uno mejor entonces de esa manera van ampliando el espectro a ver cuál es el que mejor entra promoviendo el poliamor digamos bueno pero es que la vida es así lo que pasa es que en la vida uno por ahí está entusiasmado uno o dos años y después pasa o cinco años o siete años y bueno por ahí pasa entonces en lugar de estar sufriendo las cuestiones con alguien y bueno mire hay que pensar en un espectro más amplio o se separa el tóxico y vive solo porque la soledad también es buena no asumir que nada tiene que ser como una predeterminación para el resto de la vida y que siempre tiene que ser así sino que tomárselo con qué me funciona para lograr mi felicidad y mis objetivos que en otra época parecía que eso era necesario incluso la religión necesitaba que vos estuvieras en un estado tal que pudiera ser manejado y dominado pero a medida que ha ido pasando el tiempo esto ha cambiado ¿sí? hoy en día la sociedad lo que nos ha hecho es ponernos cientos de elementos a nuestro alcance que son altamente motivadores entonces desde la ropa que usan desde la forma en que nos muestran toda la forma en que se muestran las mujeres etc entonces bueno estamos llenos de tentaciones ¿está bien? entonces está bien uno puede resistirlas un poco pero si encima está en un ambiente que es tóxico lo que hay que hacer es eliminar la toxicidad ¿sí? entonces hay que irse hacia lo que no te produce toxicidad lo que te produce bienestar lo que te produce este a mí me contaba yo antes decía que el alumno cuando iba a estudiar en la universidad para devolverle a la sociedad lo que la sociedad invirtió en él y un amigo que es un que en realidad es una especie de filósofo dice no dice hay que enseñarles para que la gente sea feliz entonces este tema de la producción es una cuestión que nos han vendido que uno tiene que aprender algo para después volcarlo a la industria o volcarlo a la empresa para trabajar toda la vida de lo mismo y hoy en día la vida es disfrute entonces hay que cambiarlo entonces el concepto tiene que debería cambiar por ahí algunos no lo entienden entonces en la Argentina hay algunos días que son por ejemplo esta semana el día 20 es el día de la bandera y era feriado entonces el día lunes es 19 entonces ¿qué hicieron? declararon el 19 a sueto de forma tal que alguien se vaya el viernes del trabajo y vuelva el miércoles a trabajar con eso se genera una movilidad de la gente que sale a disfrutar va a hacer turismo gasta dinero mueve los recursos y bueno y hay gente que dice no, no puede ser porque la gente no trabaja y qué sé lo que sea pero todo lo que significa disfrute pareciera que está mal y sin embargo hay una industria que te atosiga con los disfrutes o sea te venden vacaciones pero después está mal que te tomes vacaciones te vende que tiene que viajar más pero después está mal que vos no trabajes porque te fuiste de vacaciones o sea entonces estas incongruencias hacen que uno no esté muy feliz lo que hay que hacer es liberarse de eso y decir bueno yo me merezco pasarla bien merezco disfrutar y si un día no voy a trabajar no se muere el mundo no se cae está bien no estoy no estoy aconsejando que no se trabaje lo que estoy aconsejando es que hay que disfrutar el trabajo que haya momentos en que elijo trabajar y le pongo toda la fuerza a eso pero también haya tiempos para mí exacto fundamentalmente eso que uno aprenda a mirarse y aprenda a darse los disfrutes para pasarla mejor y ya y ya cuando nos vamos al aula ya cuando trasladamos esta filosofía al aula ¿cómo podemos educar y enseñar en el aula partiendo de que ese aprendizaje sea un disfrute y no una tortura que muchas veces lo era yo doy unos tips primero arrancar en el aula llegando sonriendo yo llego sonriendo saludo hola buenos días qué sé yo qué lindo día y demás en vez de hablar el tránsito que tuvo el accidente y qué sé yo y cuento las malas noticias entonces yo me levanto de mi casa y pongo noticias no pongo noticieros por ejemplo pongo las cosas que abren bien o alguna película que abre bien o alguna comedia o algo o un chiste o sintonizo alguna radio que me ponga música agradable y divertida llego al aula sonriendo y luego utilizo los primeros cinco o diez minutos en general ese estado de bienestar en el aula y eso significa o pongo una música o los hago cantar algo a todos los chicos los hago moverse un poquito cinco minutos no más de cinco minutos yo ahora logré lo que logré en cambiar el estado de ánimo de toda una sala en menos de dos minutos no es necesario invertir mucho en eso pero una vez que yo le cambié la cabeza a la gente desde ahí en adelante todo es productivo sí, porque ya lo sacaste del tráfico lo sacaste del problema de la mañana de la discusión con algún familiar y se olvidaron claro y en el momento en que empiezan a ser felices la gente se olvida de las cosas malas entonces lo que hay que hacer es generar momentos de felicidad ¿está bien? decirle a alguien que está lindo que bien que te has arreglado etcétera etcétera cometí hace un poco cometí un error que a una a una colega le dije que estaba le digo qué linda que está está más rellenita ¿para qué? se me enojó a las mujeres no hay que decirle que están gordas y bueno y uno aprende uno aprende ya de los golpes se va aprendiendo se va aprendiendo entonces hay que decirle mire qué bonita que estás qué linda que estás qué lindo que estás che qué bien qué elegante que has venido qué lindo perfume que traes o sea cualquier cosa que haga o sobre todo en la autoestima que afecte positivamente la autoestima a la hora de estudiar eso ¿qué tienen? como o sea digamos cuando usted realiza los estudios ¿qué le ponen como algunos chips en la cabeza a la gente? ¿o cómo se hace esa investigación? han hecho muchas investigaciones en donde lo que han hecho es justamente tomógrafos computados les han estado han estado mostrándole cosas y viendo qué es lo que sucede en el cerebro y además midiendo los niveles de los tipos de hormonas que se liberan y cuando la gente está feliz genera hormonas de felicidad que se llaman los químicos de la felicidad entonces eso se puede lograr o con drogas o se pueden lograr en forma natural haciendo algún tipo de actividad en mi conferencia yo muestro cuatro de las hormonas principales y qué cosas de la vida cotidiana uno tiene que hacer para que esas hormonas se generen y uno esté y disfrute y en el aula todas esas ninas dopamina serotonina claro serotonina oxitocina sí todas esas son son hormonas que le llaman los químicos de la felicidad y además cuando doy la clase mi clase hay que entender que hoy en día la atención del alumno cambia entonces si yo hago un video no tengo que hacer un video de 18 minutos 20 minutos no lo ven entonces hay que ponerle 3 minutos si yo quiero que lo vea solo y que lo vea entero he estado leyendo hace poco que los tiktok han generado otra normativa más y esto viene para los comunicadores cada 8 segundos hay que hacer algo en la cámara cada 8 segundos algo tiene que poner o que se meta una imagen o que se devuelta la imagen o sea alguna algún efecto hacerle para que la gente que está mirando lo vuelva a atraer lo vuelva a atrapar y cuando yo doy clases cada 8 o 10 minutos alguna broma aparece o aparece en las en las presentaciones si tengo una por ahí que es un mono que lo hago aparecer apenas un instante y se desaparece y yo no estoy mirando la pantalla entonces va pasando pasa el mono y el mono dice cuida ahora termina entonces y se va y yo cuando todos se ríen entonces miro de nuevo y no hay nada entonces me hago cómplice y estas cuestiones son interesantes para poder interactuar y esto lo he ido aprendiendo con el tiempo en realidad he visto conferencias así había un señor de ibm que en la época en que se hacían las diapositivas con diapositivas y tenía dos proyectos entonces de golpe en uno de los proyectores aparecía esto un mono alguna imagen por ahí diciendo y a qué hora vas a terminar está bien y cuando él se daba vuelta no estaba entonces qué bueno para copiar y hay que copiar las cosas hay que copiar lo bueno exactamente por dicho eso no tiene copyright no además por una cuestión filosófica y por una cuestión de ideología yo creo que lo que uno usa en educación tiene que estar libre de copiar entonces todos mis escritos todos mis libros y demás tienen licencia Creative Commons lo único que tienen que decir es nombrar de donde lo roban pero no me tienen que no me tienen que pagar nada porque yo aprendí en una universidad pública y gratuita y entiendo que la educación a donde hemos llegado ha sido por el aporte contributivo de miles de personas que han ido generando aspectos educativos y después algunos descubrieron que eso era un negocio y lo transformaron en privado pero la educación como se aprendía en la aldea tiene que ser una cuestión comunitaria una cuestión de todo Don Américo usted hablaba del tema de inteligencia artificial que fue otra conferencia que usted venía a dar pero que usted dice bueno es que se me aceleró tanto la cosa en estos meses que no me dio tiempo de actualizar la vamos a dar también pero no era tan impactante como esta que hemos dado pero lo que lo que sí quisiera aprovechar es considerando que existe esta inteligencia artificial que salió el famoso chat GPT está como loco con eso ¿qué recomendaciones iniciales da usted para que esta inteligencia artificial nos lleve a la felicidad y nos lleve a más tragedia? Muy bien bueno sucede algo muy particular todo esto todo lo que tiene que ver con tecnología y con nuevos usos y lo demás detrás subyace un gran negocio igual que con las drogas igual que con con los tipos de farmacia y con la medicina y con todo lo demás ¿qué es lo que sucede? chat GPT que es el primero que o sea que en noviembre más o menos explotó porque venían trabajando inteligencia artificial la venimos usando desde hace mucho explotó como en noviembre del año pasado ¿y qué pasó? Elon Musk que es un señor tremendamente rico este Zares junto con Microsoft y creo que con Bill Gates y demás decía hay que parar un poco porque esto puede llevarnos a no sé qué y pararon para comprar la vaina y hacer negocio mal muy bien así fue o sea que lo que pasó Elon Musk que estaba con OpenAI tenía acciones las vendió porque no explotaba no pasaba nada con eso y de golpe explotó entonces ahora dijo voy a armar mi propia empresa de inteligencia artificial pero paren un poco porque quiero alcanzarlo entonces hay que tener cuidado con estas cuestiones sobre todo cuando son temas de negocio no hay ningún yo creo que no hay ningún peligro como no ha habido ningún peligro en los desarrollos o sea cuando se crea la dinamita se la creó para hacer explotaciones para poder trabajar en las minas y todo lo demás después se usó para matar gente lo mismo apareció con la energía atómica lo que pasa que la usaron rápidamente para matar gente y sin ningún tapujo o sea Estados Unidos mandó dos bombas cuando ya lo tenía casi caído a Japón pero la mandaron para experimentar o sea Japón lo que hacían era tirarles bombas incendiarias y les quemaban las casas porque todas las casas eran con papel y demás entonces era un drama y ya estaban a punto de rendirse no obstante eso hicieron el experimento y le tiraron las bombas entonces no hay ningún tapujo la humanidad es así somos crueles somos crueles entonces lo que hay que hacer es cuando hay un avance ver en qué manera ese avance lo podemos usar para el bien lo podemos usar para mejorar la calidad de vida de la gente y qué posibilidad porque claro nos han hablado de bueno nos vamos a quedar sin trabajo las máquinas van a hacer todo qué ve usted que puede aportar a la calidad es cierto yo te voy a mostrar cómo hemos cambiado en todo el tiempo cuando en el 1400 más o menos Gutenberg inventa la imprenta el gremio de los escribanos de los escritores que hacían copias que eran los escribientes que hacían copias de libro a mano y bueno preocupadísimo me voy a quedar sin trabajo pero aparecieron los linotipistas que eran los que tenían que hacer los moldes de las letras con las cuales se hacían los libros y después eso cambió porque después usamos Word e impresoras de otro tipo y cambió toda la tecnología entonces el que estaba en linotipista dejó de trabajar en eso y se fue a trabajar en otra cosa y eso es lo que produce las transformaciones digitales las transformaciones en tecnología lo mismo va a pasar con esto hay gente que va a por ejemplo un periodista puede usar el chat GPT para que te haga todo un guión de cualquier presentación pero después tenés que aprender cómo hacer las preguntas para que entonces va a aparecer la especialización que ya hay que se llama ingeniería el preguntólogo es el preguntólogo entonces a medida que pasa está bien a medida que pasa el tiempo a medida que pasa el tiempo cada actividad nueva puede que haga desaparecer otras pero aparecen nuevas por ejemplo otro ejemplo que yo doy siempre hoy en día para subsistir no necesitamos hacer fuego pero hasta hace dos siglos atrás era primordial que yo supiera cómo frotar unas piedras o cómo frotar unas maderas para que salieran unas chispas y hacer el fuego ¿está bien? entonces cuando se descubre el fuego cambia la manera en que nosotros vemos el mundo si empezamos a comer carne cocida empezamos cambiamos la dieta cambiamos un montón de cosas y empezamos a aprender a comer de otra manera y esto no significó que cuando aparece el encendedor hubiera gente que perdiera ¿qué es lo que hizo? rápidamente adoptó primero los yesqueros después aprovechó el encendedor y después aprovechó hoy en día nosotros tocamos así una perilla y se prende la luz cuando yo era chico y vivía en el campo había unos aparatitos que se llamaban rayos de sol y había que dar la expresión y con kerosene y prendían una especie de lámpara así y con esa lámpara nos manteníamos hasta que o se rompía la camisa se le llamaba la camisa esa se rompía porque uno lo golpeaba y nos quedamos a oscuras o andábamos con candil hoy en día no se usa el candil entonces no hay problema la nueva sociedad o la nueva tecnología nos va cambiando la manera de trabajar pero siempre aparece otra cosa por ahora lo tiene tranquilo y más bien la invitación sería métase a jugar con eso y aprender hay que aprender a usarla indudablemente porque si vos sos un muy buen periodista y no empiezas a utilizarla otros si la van a usar entonces te van a dejar atrás en cuanto a la evolución entonces si tenés que aprender a usarla cosa que podés estar al tanto de lo que los demás están produciendo si no vas a perder productividad y todo esto todas estas herramientas son para mejorar la productividad te produce cosas fabulosas más allá de que uno puede simular con inteligencia artificial la voz de cualquiera puede hacer que simpson cante por ejemplo y que cante entonado o leomero simpson y puedes hacer cualquier cosa o sea hoy en día fíjate que interesante esto nosotros tenemos como don américo que ya casi se nos vence el tiempo pero rapidito podemos contar una última historia ahí cierro nosotros tenemos una especie de robot como símbolo del científico que es lo que pensaba la humanidad que iba a pasar cuando vinieran los robots y que nos iban a quitar todo aquel trabajo que era repetitivo está bien todo aquello que era aburrido pero resulta que la inteligencia artificial se ha metido con el arte se ha metido con la producción se ha metido con crear libros o sea se ha metido con la creatividad entonces lo que yo tengo que hacer ahora es saber cómo pedirle a esta inteligencia artificial cosas para que me haga cosas originales y se viene una pesada y dura se acaban los derechos de autor se acaban los derechos de autor entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a volver a la época anterior en donde no había derecho de autor nadie cobraba por enseñarte a hacer un elemento de la herrería y lo demás y bueno vamos a volver a digamos desde el punto de vista de la generación de conocimiento todo el que genere conocimiento con inteligencia artificial no va a tener derecho de autor por lo tanto toda una industria es muy posible que desaparezca y digo que es posible porque nadie lo sabe nadie lo sabe bueno nos quedamos con esta pregunta porque de ahí se nos gasta el tiempo pero un honor tenerlo por acá don Américo muchísimas gracias y cuando quieran a distancia o presencial cuando quieran buenísimo y de una vez vaya y se consigue un vinito allá de Mendoza de San Juan Argentina y le hacemos honor a la visita que nos hizo don Américo muchísimas gracias por invitarme y la UNED siempre tengo un cariño especial por la UNED sobre todo con la sede de San Vito que me ha recibido varias veces buenísimo nos despedimos así y sigue en sintonía todas estas producciones que le estamos llevando desde el Cietic acá en la UNED Cietic 2023 seguimos aprendiendo cada vez más Onda UNED Imagen y sonido hasta donde estés un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED hasta donde estés Onda UNED acortando distancias en un espacio que nos hacía